El asambleísta Juan Fernando Flores, tres minutos por favor, asambleísta. Asambleístas, por más que le incomode es lo que está en mi derecho como legislador, así que yo creo que el respeto parte por eso. Presidenta, justamente eso es a lo que me refería con que no permitan que se politice esto. Sí, el asambleísta puede tener su opinión. ¿Qué tiene que ver el tema del combustible con el asesinato de María Belén Bernal? ¿Qué tiene que ver los hechos sobre otros temas que no son referentes al caso y que se utilizan para eso? Si él considera que el gobierno es inepto, esa es su posición. Pero por Dios, no utilicen el nombre de una mujer para justificar sus opiniones. No sean irresponsables y a las compañeras de lucha que siempre están de ese lado, háganle entender a sus asambleístas. Porque el hecho de que ustedes utilicen el nombre de una mujer para justificar su discurso político, eso es politizar algo tan delicado como esto. Y aquí hay que ser responsables. Ustedes son los primeros que piden transparencia. Ustedes son los primeros que se piden que se hagan las cosas de manera frontal. Pero no aplaudan esas cosas, señores. ¿Cómo van a aplaudir que se mencionen temas que no tienen que ver con un asesinato para justificar el hecho de que el debate va sobre eso? ¿Cómo vamos a lograr transparencia? ¿Cómo estamos logrando mayor igualdad? ¿Cómo estamos logrando que la violencia hacia la mujer se acabe cuando se utilizan temas que no tienen que ver sobre el asesinato? Y compañero, usted que me está viendo, que ayer se paró a hablar con mucha frontalidad, yo respeto su posición. Pero no permitan, no permitan que se politice esto, señores. Porque una cosa es la política y en la política debatamos sobre esto. Analicemos lo que se trajo, analicemos qué hace falta, qué necesita la comisión para poder ser garante de la verdad y de la transparencia. Pero no pararse con discursos a decir simplemente una opinión sobre el gobierno y para que todo se justifique, mencionamos a una mujer que fue asesinada para que nos aplaudan. Por favor, respeto, respeto. Porque aquí estamos hablando de una persona que fue asesinada. No se puede utilizar eso para que se vuelva un botín político de nadie. Transparencia, sí, pero sin politización.